Bueno, aquí, haciendo rosas de bolsa plástica. Se cortan los dos extremos, se doblan en dos, luego agarramos papel manteca abajo y arriba de la bolsita, pasamos la plancha hasta dejar así las láminas de plástico y entonces doblamos así, como un ángulo, de arriba a la punta. Vamos a enrollar, una, dos, tenía bastantes bolsas rosadas, como me gusta este color, entonces es rosado, rosado no es, ¿no? Es coral. Entonces encontré la forma de reciclarla, ¿no? Ya, ahí está. Cuando llegamos a esta puntita, doblamos hacia abajo, ¿ok? Ya. Las líneas de esta rosa son rectas, por si acaso. Hasta llegar hasta el otro ángulo. Entonces, antes de voltear, vamos a pegar acá. Para seguir enrollando y seguir pegando. ¿Veis? Mi uña está toda con pegamento, por si acaso. Ya, llegamos a la punta del ángulo, bajamos y formamos otro ángulo acá. Giramos, giramos, ya. Volvemos a echar silicona líquida. Si tienen caliente, mucho mejor. Seguimos girando. Ya estamos en la punta, doblamos de nuevo, que se forme en línea recta, ¿eh? Ya, seguimos girando. Acá está la punta de nuevo. Volvemos a pegar acá, silicona. Para que no se salga. Hasta la punta, doblamos. Doblamos. Siempre manteniendo la línea recta de la rosa. Llegamos a la punta. Doblamos hacia atrás, siempre. Línea recta. Y pegamento, silicona acá. Seguimos. Ángulo. Doblamos. Formamos otro ángulo. Línea recta. Y pegamento, silicona. Pegamento, silicona. Llegamos a la punta. Doblamos hacia atrás. Formamos otro ángulo. Línea recta. Ok. Ok. Pegamento de nuevo. Acá bajito, acá bajito. Llegamos a la punta nuevamente. Doblamos hacia atrás. Línea recta. Formamos otro ángulo. Volvemos a pegar. No vamos a borrar, ¿verdad? No importa. La cuestión es hacer. Hacer estas hermosuras. La punta. Doblamos hacia atrás. Línea recta. Línea recta. Como siempre. De nuevo. Pegamento. Vamos bien. Vamos bien. Acá está en otra punta. Hacia atrás. Doblamos. Formamos otro ángulo. Línea recta. Como siempre. Ángulo. Doblamos. Otro ángulo. Línea recta. De aquí. Volvemos con la silicona. Vamos bien. Vamos bien. Ángulo. Hacia atrás. Doblamos. Formamos otro ángulo acá. Línea recta, por favor. De aquí. Hasta acá. Seguimos. Sin icona. No me de cuenta se ha hecho ya. seguimos la punta doblamos formamos otro ángulo línea recta acá línea recta así miren que hemos fuera vamos a pegar acá si tienen la suerte de tener bolsas fucsias rosadas rosado chicle rosado neón pues que suerte tienen van a salir unas rosas hermos pero a los que les gustan las rosas rojas bueno, acá está o las rosas de color coral porque este color es coral lo hemos rosado ok ya cuantas he hecho hay que dejarla secada luego se puede usar pues para una para hacer marcos pegamos como le metemos perlitas agarramos un cartoncito lo volvemos a forrar con un contraste de este color más claro si es claro más oscuro y formamos nuestro marco para el laptop para el televisor para decorar cuantas cosas en la casa ¿no? con dar un toque bien femenino en los muebles objetos de la casa una decoración infinita con estas rosas que tenemos que reciclar para no botar el plástico que le hace daño a los animales y a todo lo que está en el mar ¿no? todo lo que vive en el mar miren miren que bonito verdaderamente precios reciclado de bolsas de plástico qué belleza